Lo de Vero es una multitienda que ofrece una gran variedad de productos y servicios, desde artículos de librería hasta regalos empresariales y sublimación. Tenemos todo lo que el cliente necesita, tenemos artículos de librería, un poco de mercería, cotillón, tenemos un área de juguetes, regalos, todo lo que sea prenda para niños, bebés, todo lo que sea para regalos. Tenemos una infinidad de artículos, también estamos con el área de sublimación, que es, hacemos todos regalos personalizados y empresariales. Tengo ya un grupo de WhatsApp, tengo 1.400 ya hasta hoy día clientes registrados, y ahí van haciendo sus pedidos. Van viendo las novedades a través del Estado, que es exclusiva acá del local, y voy trabajando según la necesidad del cliente.